Eres mi alma, eres mi cielo, Eres mi vida, mi amor, te quiero, Sin ti mi vida no tendría sueños, Déjame un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad, Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi vida, mi amor, alegrar mi corazón, Todo me gusta de ti. Cielo azul son tus linos ojos, media luna es tu linda ropa, Como bolas de tu lino cuerpo, todo me gusta de ti. Cielo azul son tus linos ojos, media luna es tu linda ropa, Como bolas de tu lino cuerpo, todo me gusta de ti. Con ritmo, cristal, Y otra vez, Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor, te quiero, Y mi vida no tendría sueños, Déjame un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad, Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Viste vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, un lindo ojos, media nuca En tu linda boca, como olas de tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, un lindo ojos, media nuca En tu linda boca, como olas de tu linda cuerpo Todo me gusta de ti